Hay muchas novedades, o sea que no pierdan de vista este programa. Seguimos contando la enverregadura de esta operación púnica y el PP y el PSOE siguen sin hacer un pacto contra la corrupción. María Yapart, hoy el presidente en el Senado, ha pedido perdón y además ha anunciado que sin el apoyo del PSOE él va a poner dos medidas, por lo menos, para acabar con ella. Ya sabes, Mamen, que la operación púnica se ha destapado justo en un momento en el que PP y PSOE estaban negociando medidas anticorrupción. Pues bien, los socialistas se han levantado de la mesa y se han descolgado de las negociaciones porque dicen no van a ir de la mano con los populares hasta que Mariano Rajoy no dé explicaciones. Y lo que dicen en el Partido Popular es que los socialistas son unos irresponsables y que ellos, o solos o acompañados, sacarán adelante esas medidas anticorrupción. El presidente del gobierno esta tarde aquí en el Senado ha dicho que comprende la indignación y el hartazgo de todos los españoles por los casos de corrupción. Y ha pedido disculpas en nombre del Partido Popular por haber puesto a determinadas personas en cargos de confianza. El presidente del gobierno ha prometido hacer limpieza en la vida pública. Y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles. Entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. Estas conductas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que afrontar tantos sacrificios y hacer tantos esfuerzos para sacar a nuestro país de la crisis. Esa mancha ensucia injustamente la imagen y la reputación de la mayoría de las gentes de todos los partidos que están en la política para servir a los demás y no para servirse a sí mismos. Vamos a seguir ampliando el abanico de medidas anticorrupción hasta lograr que cualquier cargo público de este país se lo piense antes de caer en la tentación de corromperse. No es en absoluto respetuoso con el Estado de Derecho al que usted acaba de hacer referencia convertir la sesión del control al gobierno en el marco de lectura de un comunicado de prensa sin preguntas porque los demás no podemos cambiar la pregunta. Y ahí lo único que coge velocidad de crucero, señor presidente, son las investigaciones policiales y judiciales que le acorralan a usted y a su partido. Y usted debe ya demasiadas explicaciones. Debe ya demasiadas explicaciones, señor Rajoy. Y usted es un presidente de un gobierno en descomposición que ni está ni se le espera.